Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. María, ¿tú has creído? Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. María, ¿tú has creído? Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, María. 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 Venedetta, sei tu, María, fratute le donne, d'estaña, fratute le donne, mirada, House are you? Ve azame, María, fratute le donne, Hz. Señor Rey Amén. 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 de Jesús y Madre Nostra, Vergine de la Meravilla. María, figna del Pueblo, Madre de Jesús y Madre Nostra, Vergine de la Meravilla. María, Tú, la Criatura, que has dado a la noche, el Criatura, que ha concebido el Señor. María, figna del Pueblo, Madre de Jesús y Madre Nostra, Vergine de la Meravilla. María, fatta de tierra, tu sea, la gloriosa, gloriosa, imagine del cielo. Amén. 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 Luz la cruce, la rimoza, tu pendeva, Filidus. La su ánima llemente, con tristeza y dolente, Una espada atrapasó. ¡Oh, cuánto triste, aflita, Fucuela Benedetta, Madre del Unigénito! Luz la cruce, la rimoza, Luz la cruce, la rimoza. Luz la cruce, la rimoza, tu pendeva, Filidus. ¿Cuál es el hombre que no piange, Nel venere la Madre de Cristo, en tanto suplicio? Luz la cruce, la rimoza, tu pendeva, Filidus. Pero si no, tu, nei tormenti, E soggetto ai flageli. ¡Suscríbete al canal! 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 Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, aleluya. Resucitó Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Thanks be given to God the Father who brought us to the kingdom. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó, alegría, alegría hermanos, que si hoy los queremos, es que resucitó, resucitó. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. We live for the Lord, we die for the Lord, we sing of the Lord, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. María, piccola María, tú sei la preta suave fielía. El susurro de los espíritu de Dios. Tú sei el roveto ardente de Mosé, que porta el Señor y no se consuma. Tú eres el lugar cerca de mí, que mostró el Señor a Mosé. Tú sei la cavidad del arrupe, que dio copre con la sua mano, entrepasa la sua gloria. Tú. 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 . Tú. 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 La nube que protege Israel, la tenda de las reuniones. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. La nube que protege Israel, la nube que protege Israel. 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 Vennero dunque los soldados Y viendo que era muerto No les pesaron las piernas Pero uno de los soldados Le golpeó el fianco con la lancha Y subió me salió Sangue y agua Sangue y agua María, madre mía María, madre nuestra Tú eres madre de la Iglesia Que surge del fianco Y con una silencia Y con un mejor Música María, casa di benedizione, salute del nostro secolo, dimora terrestre, Música María, casa di benedizione, salute del nostro secolo, dimora terrestre, Música María, casa di benedizione, salute del nostro secolo, dimora terrestre, Música E tu, come in cana di Galilea, hai visto che ci mancava il vino, Música Che la nostra festa non era festa, che la nostra vita non era vita, perché la morte regnava su di noi, Música Maria, casa di benedizione, salute del nostro secolo, dimora terrestre, Música 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 He hecho lo mejor para estar contigo, estar contigo, llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, porque morí, porque morí, es con muchos lo mejor. Oh, es con muchos lo mejor, estar contigo, estar contigo. Oh, una cosa te ruego, eso solo te pido, no dudar nunca de tu amor, no dudar nunca de ti, estar contigo, estar contigo. Llévame al cielo, llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, porque morí, porque morí, porque morí, es con muchos lo mejor. Oh, es con muchos lo mejor, estar contigo, estar contigo. Oh, qué bueno, oh, qué dulce, ha sido tu amor conmigo. Oh, qué bueno, oh, qué dulce, llévame al cielo, llévame al cielo. Oh, Señor, porque morí, porque morí, porque morí, es con muchos lo mejor. Oh, es con muchos lo mejor, estar contigo, estar contigo.